Estas son algunas cosas que debes saber sobre Marta Higareda. Número 1. Nació el 24 de agosto de 1983 en Villahermosa, Tabasco. 2. Es la mayor de cuatro hijos, de José Luis Higareda y la actriz Marta Cervantes. 3. Su debut actoral fue en obras de teatro como Don Juan Tenorio, La Casa de Té en Luna de Agosto, Mujercitas, Muérete que te quiero muerte y Flores para Chava Flores. 4. Ha sido productora en alguna de sus películas, como por ejemplo, En una última y nos vamos. 5. Su primer película filmada en Los Ángeles fue Street King.